Hola Aries, hoy es jueves 28 de marzo de 2019. Hoy el planeta Mercurio entra en su fase directa, por lo tanto todos esos problemas de comunicación han quedado atrás y también la luna está en menguante, así que hay que tomarse las cosas con más calma, con más dulzura. Las cuestiones que te parecían insolubles o complejas de solucionar encuentran por fin una salida, pero eso sí, el buen éxito de todo dependerá mucho de tu actitud, la manera en la que reacciones de forma positiva a la realidad que estás viviendo en esta etapa. Es vital que actúes con prudencia y calma ante las situaciones sentimentales que te desconciertan, porque si te dejas llevar por un comentario o simplemente hablas o actúas sin medir las consecuencias de tus palabras, después podrías arrepentirte mucho y te resultaría difícil enmendar cualquier error cometido. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu deseo de resolver muchas cosas en este jueves puede llevarte a algún estado de ansiedad, estrés o incluso mal humor. Para evitarte todas esas cosas, organízate mejor y haz lo que puedas, pero no exageres y así evitarás esos estados de ansiedad precisamente. En cuanto al trabajo, la constancia es indispensable para que puedas lograr resultados laborales. No te impacientes tratando de terminar el trabajo de una semana en un solo día, porque al final terminarías con nervios destrozados y nadie quedaría satisfecho o satisfecha con tus situaciones. En cuanto a la economía, no es apropiado terminar un negocio y lanzarte a otro sin haber agotado todas las posibilidades que tiene el poder desarrollarse y darte las ganancias esperadas. Si no tienes un poco de paciencia, entonces no verás nada. Espera antes de obrar. Sabemos que tú como Aries quieres las cosas para allá, pero la prudencia debe mantenerse ahora. En cuanto al amor, tu cuerpo entero vibra de pasión y amor intenso. Estás en un tono cautivador, así que si piensas atrapar el amor, sal de casa y circula. Si tienes una pareja fija y tu relación marcha bien, entonces disfrútala en esta noche. Si estás soltero o soltera, no te inquietes ni te impacientes, ya que en pocos días estarás viviendo con mayor intensidad algo que hasta ahora era solamente un sueño, una fantasía. Si tienes ya una pareja estable, disfruta del entorno, disfruta del día, le des más vueltas. Si estás soltero o soltera, hoy disfrutarás de muchos detalles abstractos. Puede ser gente de tu entorno, gente a la que quieres, gente a la que anhelas, gente a la que hay conexiones distintas. Disfruta de cada detalle, no pienses solamente en el amor de pareja. Hay muchos tipos de amor alrededor. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la percepción concreta que estás recibiendo y que te ayuda a la hora de tomar mejores decisiones. En negativo, lo que tienes que evitar hoy es dejar que los aduladores puedan manipular tu ego, dejándote influir por ellos. Y cuidado con los rumores con personas chismosas que lo único que saben hacer es hablar mal de los demás y no aportan ni nada bueno ni nada nuevo. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy precisamente tu comunicación estará muy activa al tener a Mercurio Directo y esto te va a dar pues como un don especial para convencer a la gente. Si tienes que hacer alguna exposición pública o si tienes que hacer alguna presentación ante algún tutor o algún maestro o maestra, vas a poder hacerlo a la perfección. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy con Sagitario sientes que fluyen las cosas, que hay un sentido, que hay un por qué. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer. Hoy con Cáncer tienes la presencia de ánimo muy abierta. Sientes la capacidad de poder dialogar de todo, de poder tener una conexión más allá de todo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra puedes hablar de proyectos de futuro, proyectos de vida, proyectos que parece como que cuesta un poco de evolucionar, pero van a tener una evolución favorable. En negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día, Aries. ¡Hasta mañana!